Música Porque vivo como ves, como las aves, siempre vagabundo Porque para mi en verdad no existe nadie Que me marque un rango Porque tengo la viveza de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos comprendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque debes de guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventura más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres Si me llamas Es pena que una cosa así tan bella termina Porque vivo como ves Como las aves Siempre bajo el mundo Porque para mí en verdad no existe nadie Que me marque un punto Porque tengo la viveza de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Y nos vemos en el infierno Y nos vemos en el infierno Más que es el romántico discreto